Hola a todos, les habla Juan Pablo Domínguez Serrano y muchas gracias por ver otro vídeo de batallas hispánicas contadas en formato breve. En esta ocasión os traigo un relato titulado La batalla de Valencia, en la que el Cid campeador se hizo aún más célebre de lo que era por ganar su última batalla subido a lomos de su caballo babieca después de muerto. Este relato está extraído de mi libro 101 relatos cortos y micro relatos de ficción y ficción histórica con el que he tenido el honor de ganar el premio literario La isla de las sierras. Espero que os guste. Rodrigo Díaz de Vivar manejaba la tizona con destreza. El venablo de la flecha que viajaba a gran velocidad se clavó en el pecho del Cid que siguió cabalgando junto a sus hombres a lomos de babieca, su fiel caballo. El legendario caballero medieval estaba herido de muerte, pero antes de fenecer tuvo fuerzas para soltar una arenga desde la almena del castillo a sus hombres. Les prometió que por la mañana cabalgaría junto a ellos y haría callar para siempre el redoble de los tambores almorábiles. Su ejército enardeció. Por su parte durante toda la noche estuvieron sonando los tambores de los moros con dos objetivos claros, fortalecer la autoestima de sus combatientes e incrustar el miedo entre los caballeros cristianos. Los almorávides estaban convencidos de la victoria ya que suponían que el Cid estaba muerto, mas no contaban que Rodrigo Díaz de Vivar iba a realizar una maniobra maestra. Hizo prometer a su esposa Jimena que mumificarían su cuerpo y que colocarían su cadáver en una silla de montar especial sobre su caballo. Cuando amaneció se abrió la puerta de la fortaleza y apareció la figura imponente del Cid. Los guerreros islámicos cuando observaron la silueta del Cid campeador cabalgando junto a Babieca y a su valiente ejército huyeron despavoridos ya que eran conscientes de que Rodrigo Díaz de Vivar nunca había perdido una batalla. Fue la última gran victoria del Cid campeador. Valencia, esa plaza tan deseada, pasaba a manos de Alfonso VI, rey de Castilla y León. Rodrigo Díaz de Vivar había realizado su último servicio a la corona. El guionista había sido contratado para escribir el documental El Cid, caballero y leyenda y estaba en plena fase de documentación. Hace un par de días pudo observar el Códice del Cantar del Niño Cid expuesto en la Biblioteca Nacional de España. Posteriormente pudo escudriñar en línea sus folios escaneados escritos en piel de cabra. Esta experiencia la había emocionado. Ahora se encontraba en el monasterio de San Pedro de Cardeña, concretamente en la nave denominada Capilla del Cid. Estaba admirando los sarcófagos esculpidos en el siglo XII que pertenecieron a Rodrigo Díaz de Vivar y a Doña Jimena. Allí estuvieron sus restos mortales antes de que se trasladaran definitivamente a la Catedral de Burgos. Su mirada se dirigió a los versos escritos en una placa. El epitafio épico del Cid rezaba así. El Cid Ruy Díaz soy, que llego aquí encerrado, y vencí al rey Bucar con 36 reyes paganos. De esos 36 reyes, 22 murieron en el campo. Los vencí en Valencia después de muerto encima de mi caballo. Con estas son 72 batallas que vencí en el campo. Gané a Colada y a Tizona, por ello Dios se ha loado. Amén.